Soy vecina de este mundo Por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Si navego con la mente del universo O si quiero a mis ancestros retornar Agobiada me detengo Y no imagino Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Si en la noche Me entretengo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre las manos Más me alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Si la vida se sostiene por instantes Y un instante Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante Lo comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Y coincidí Gracias por ver el video.